Atención, anoche nosotros informábamos sobre una denuncia que ha hecho el abogado Ignacio Ortiz León. Él denunció que a su cliente supuestamente se ve afectado por un supuesto avasallamiento de tierras de su propiedad en el municipio de La Guardia. Se indicaba al burgomaestre de este municipio y a otras autoridades que supuestamente en menos de tres días habían aprobado una norma para la urbanización o para la afectación en este terreno. Lo cierto es que a raíz de esta denuncia hecha por el doctor Ignacio Ortiz León, en la jornada de hoy funcionarios, me imagino, funcionarios, trabajadores de La Guardia, del municipio de La Guardia, nos ha hecho llegar este archivador con fotocopias de supuestamente rechazo a la denuncia, dice, y está firmado por el fiscal, uno de los fiscales de la unidad anticorrupción. Aquí está, por favor, por favor. Vamos, ahí está, supuestamente este es un rechazo a la denuncia que ha hecho pública el día de ayer, o anoche la habíamos difundido acá en el programa, y de la cual manifiesta el burgomaestre del municipio de La Guardia, el señor Chechino Morales, al mismo tiempo nos pide derecho a réplica. Yo quiero recordarles que anoche mismo, cuando yo informaba o denunciaba, o hacía conocer la denuncia hecha por el abogado, le pedí que se comunicaran con nosotros para que vengan y se les dé el derecho a réplica. Pero, lamentablemente, nadie me llamó, y hoy a través de un documento, vamos, volvemos acá, por favor, vamos, y a través de este documento nos piden, a través de esta nota, nos piden derecho a réplica. Le vuelvo a reiterar al señor alcalde, Chechino Morales, que él tiene todo el derecho de poder venir a explicar la denuncia que hay en su contra y lo que hay acá dentro de estos documentos, dentro de estas hojas, para poder informarle a la ciudadanía y así desvirtuar lo que ha denunciado el doctor Ignacio Ortiz. ¿Qué fue lo que dijo el doctor Ignacio Ortiz? Escuchémoslo, por favor. Bueno, ellos han emitido una ley absurda e ilegal, el cual han hecho un terreno particular, lo han tomado como si fuera de dominio municipal, en base a una ley, no se ha respetado el derecho propietario, violando todos los derechos constitucionales de mi cliente, el cual nosotros hemos sentado la denuncia, se ha demostrado con documentación fehaciente, de que mi cliente, el señor José Adolfo Raúl Justiniano, es el propietario del predio, el cual ha sido avasallado, y posteriormente avasallado también por una ley municipal de parte del Consejo Municipal y el alcalde de la Guardia. ¿Cuántas son las hectáreas o los terrenos? Mi cliente tiene 45 hectáreas en el kilómetro 17, y ellos han avasallado la parte de atrás, porque la parte... Muy bien, parte de la denuncia, ya está entonces, está claro. Señor Chichino Morales, cuando usted guste nos llama, coordina para cuando, si quiere mañana viernes, ya no más, lo esperamos acá a las 6.40, y bueno, usted tiene todo el derecho para poder explicar a la ciudadanía de esta denuncia que hay en contra del municipio, y usted como la máxima autoridad, obviamente es la encargada a desvirtuar lo que nos está en documento manifestando.